El dorado generalmente es un pescado que tiene un ataque que va a la cabeza, gira, come y baja. Entonces la moscas siempre, con la mayoría de las dos, se encaja acá. Entonces agarra bien, coincido con un gran chico. Este pescado, muchas de las cosas, una de las primeras diferencias que uno nota es que el pescado come mucho de atrás y come muy suave. La diferencia es que come y vos no te das cuenta que es un pique de un pescado grosso, arduo, y come de atrás. Entonces cuando come y traga, ¿qué es lo que pasa? Agarra acá. Entonces si este gap no es ancho, no se le agarra a la barriga. Y no gira, o sea, queda prendido derecho. Entonces ahí está la gran diferencia. Pero los dos, bueno, ahí se produce un gran debate, ¿no? O sea, ¿cuál es el pescado más aguerrido si el dorado o el taiga? Yo creo que son dos cosas diferentes. O sea, uno es un pescado, un gran cazador, pero es un acrobata, bueno, depende de donde lo pesquemos, ¿no? Pero suponiendo que el dorado lo pesquemos en agua clara, en mismas condiciones, es un pescado que es más acrobático, más... tan agresivo como el otro, pero no es tan fuerte. Este pescado es mucho más fuerte. Realmente, aunque no es tan acrobático, tan espectacular, pero es un pescado, peso por peso, yo diría que es más fuerte. Bueno, les voy a mostrar algo para que... Acaban a ver... Un poco suave acá. Muy bien. 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 La operación es exclusivamente de pesca, ¿no? Sí. Es de pesca, pero cuando uno la toma es exclusivamente de pesca, no tiene un mix con otras pescadas. No, no, estos son todos pescadores. Y hay algunos grupos que se juntan, todos mosqueros son parte de gente que pesca también. No, 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 no. ¡Eh, eh, eh! Tu lippistic stains All the fall over my left side brains I know I won't forget you And so I won't let you blow my mind I won't let you blow my mind Acá, por dentro, Ronald Niño, miembro del Star, que es el de López. ¿Qué roba? ¿Qué roba? ¿Qué roba? ¿Qué roba? ¿Qué roba? Ah, por ahí, ya soy. Ronald Niño juega para el equipo entre ustedes. ¿Qué roba? ¿Qué roba? ¿Qué roba? ¿Qué roba? ¿Qué roba? ¡Solo bueno! ¡Solo bueno! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Son musibales! ¡Esto es como... ¡Ahí esta la de viejos! ¡Vamos a alcanzar! No, 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 no. Si se come, tata mosca, se chata y este es el río, uno de los ríos. Como pueden ver, este río acá en la corriente, tenemos que verlo, en Indicaciones, no sé cuánto río comemos. O sea, no, no está demasiado, demasiada diferencia, ¿no? o sea, estás ahí en la situación de como se pudieran, estando dorados, no esperaba un gran cambio de edad, lo que sí es diferente de todo el paisaje a la vida yo supongo que en el marcado, en el marcado, en el marcado, en el marcado, en el marcado esa santa moral y las cantidades edad miré como el mundo hace muy semifinal esa errada es la mordida y los costó como. Fíjense la diferencia de la mordida, el cantamento que hoy después de la... Estos son tires de 20 libras para el ritmo, mirá, acá tienen, mirá, para que vean, cuando vean la dentadura van a ver la diferencia de la mordida, un dorado te corta al medio, este no, te haces allí. Estos son las cosas que hay que tener en el rabo ahí, te metes para sacar la foto, acá tenés, viste, uno que te puede saltar en cualquier momento, este es más pescado. No sé si lo acá no sabés, pero no sé cuántos metros de lápiz, yo no me manjé a medirlo, te voy a decir. Y estas son las cosas descriptivas que tienen que hacer. A todos los chiquitos le dan los granos de la masa. No sé si lo acá no se le dan. El carajo, ahora tiene que ver la presa de la lavada. Claro. Y la acción es la de la mordida. No, 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 no. Mirá, es que no se le dan cómo son las cosas. Voy a decir, esto es más pesado. Casiura. Este es uno de los campamentos que hay aquí. Ahora, si esa línea creo que te la posca a las claras, es el que tiene que trabajar. Ir abajo, abajo. Pero ahora ya le da la presión. Acá lo pueden ver una mosca. Una de las nueces. Este es lo más peligroso que hay. Es el que se le pongo, te lo pongo. Este es el que yo más peligroso que hay. Se lo tengo por el otro. No, 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 no. No, 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 no. Ahora, esto está bien. Ahora, esto está bien. Ahora, esto está bien. Entonces, pescas. Esta es la forma de pescar. ¿Por qué? Porque yo salí a flot y moscas pesadas. Porque como ven aquí, hay muchísimos palos. Y muchísimos cosas que van a tener. Con la mano. Estos enganches son bastantes. Estos están bastante pequeños. Y alrededor del otro se va a poner la cuarta. Yo creo que cuatro metros a más o menos detrás. No lo pueden ver con el cuarto. Este es el Fulcubius, el segundo. ¿Y de un río otro cómo van? Ahora vas a ver. Es un Land Rover que te monta en la venta y te hace en una balsa. Tiene una balsa bastante rusa. ¿Hay otros pechados que no sean Tiger en el río? Sí. Hay un par de horas. ¿Y lo pegás con una mosca o cambiás de mosca? Uno sí, el otro... Esto es lo que tiene. Los Tiger normalmente son correderas de Tiger. Es muy fácil enganchar la balsa. Como que la balsa es al suelo. ¿Qué le pasa a Milagro? ¿Cómo? Porque estamos subiendo, estamos remontando hacia el río y venía aquí abajo. O sea, la van a pescar a la vuelta. Exactamente. Lo bajás pescando a la derecha. Luis, ¿y en un día habitual de fiesta? ¿Cuánto jueves a la derecha? Yo en el día que más saqué fueron ocho. Pero normalmente dicen que si agarrás una buena... Un buen día porque llegaba a sacar de 15 pescados... Un buen día llegaba a sacar de 20 libras para arriba todo, ¿no? Nada de mucho. Sí, pero te puedo asegurar que 5 pescados al resto... Te lastima. ¿Cuánto jueves? ¿Qué parte cortes? ¿Se desenganchan? ¿Cuánto jueves? Sí, sí, sí. ¿Qué es la época para el actor es la vuelta? ¿Qué es? ¿A ver? ¿A ver dónde? ¿A ver dónde? ¿Ya sé qué pasa? Mucho calor, Luis. Nada. Ni calor ni mosquito. Ni calor ni mosquito. Ni calor ni mosquito. Ni calor ni mosquito. Ni calor ni nada. No, ahí está entre problemas. Si... Si se afaron... Si quedaron un jacaré o un cocodrilli... Un cocodrillo. Acá estamos cruzando uno de los Land Rover... Uno de los Land Rover lo estamos cruzando en la balsa... Al otro lado, que es eso. A lo mejor estilo con una lanchita que se pone el control... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no... Es un tracado no lo podés soltar. Uno supone que... En cinco minutos cuatro tipos no se van a sacarlo. No, una vez que lo tenés... No, no, una vez que lo tenés... No, no, yo no me di el tiempo. ¡Suscríbete al canal!